Este jueves 5 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado firmó un convenio de colaboración con el Instituto Quintanarroense de la Mujer, con lo cual se busca mejorar la atención de las féminas víctimas de violencia, señaló la titular de la dependencia, Silvia Damián López. Dijo que parte del convenio consiste en la capacitación del personal policiaco y futuros elementos para atender a las mujeres víctimas de violencia. La capacitación es general, no solamente es hacia mujeres. Yo creo que eso es lo más importante. Un tema de mujeres no es de mujeres, es de todos, es hombres y mujeres. Entonces yo creo que en estas capacitaciones hemos estado trabajando todo hace como dos meses, ya hemos estado en la Academia de Policías trabajando mucho sobre esto con algunos policías y cada vez están entrando nuevos policías a la academia y desde ahí empezamos a hacer todo nuestro trabajo. Señaló que será en el transcurso del 2020 cuando esperan haber capacitado a todo el personal, pues recalcó que es importante generar conciencia y sensibilización del tema, además de que la Secretaría de Seguridad dará cursos de defensa personal a las mujeres que lo deseen. La concientización, la sensibilización, porque eso es lo básico, lo más elemental, lo más difícil que a veces nos cuesta que ellos entiendan y comprendan cómo hay que tener a las mujeres, sobre todo cuando vienen en un tema de violencia. Y nosotros, a su vez, la policía a nosotros nos dará cursos de defensa personal a nuestras mujeres que quisieran, ya por ejemplo hemos trabajado en tres cursos, donde las gentes que necesiten o quieran tomar estos cursos, ellos son los que nos dan la capacitación e incluso nos han enseñado a cómo ser también el gas pimienta. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.